Con el Lío Camino nada más, de mi invitado. Un grande Lío. Aparece el conjunto visitante, recibimos. En la pantalla de Tayser Sports, a Chaco Forever. Aquí está el equipo de Zila, que tiene apenas 9 puntos en el campeonato. Viene de empatar 0 a 0 con Gimnasia de Jujuy. La hermosa indumentaria. Eso a esta categoría. Dale, 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 dale. La banda de sonido original en el sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí está Quilmes. ¡No, no, 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 no. Ilusionados con volver a la primera división. El cervecero y su gente. Impresionante lo del hincha de Quilmes, apoyando el equipo de Mario. Quiere volver a la victoria hasta 4 de... Ahora sí, del árbitro. Toca la bola, comienza el juego. Bueno No quiere que diga su frase Carrera, ahora sí Toca la bola, comienza el juego Para Gilmes y para Chaco Forever El pelotazo largo de Marín Venía a buscar el Mosquito Silva Napodiga Silva Termina saliendo y recuperando la pelota Ahora el conjunto local Viene Luzano, la suelta, viene Luzano La apertura es para Zanabria, va Zanabria y va hasta el fondo Zanabria al centro, el rebote La termina sacando con los justos, después ascende El despeje con los justos La termina recuperando ahora Díaz La soltó, bien Díaz, lo tiene Silva, Silva Tapó el arquero, tapó Álvarez Lo tuvo el Mosquito Y esto por Milton Sigue 0 a 0 Qué linda asistencia de Díaz El remate del Mosquito de frente, fenomenal Milton La mejor llegada del partido fue para Chaco Más allá del dominio de Quilmes La termina recuperando Vindela Se frena, toca al medio, se junta bien con Colman El centro de Colman Anselmo ¡Gol! 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 ¡De Quilmes! ¡O por eso el goleador! ¡O por eso Anselmo! Y como bien dijo Barreto ¡Esa era la fórmula! Centro el 9 Y gol de Quilmes Y gol de Quilmes Y por el 9 ¡Por Anselmo! Quilmes 1 Explota el Centenario El Centenario izquierdo de Chaco Forever Volcado siempre Ataca la pelota Le pega de primera Bien por Milton No da rebote Empieza a hacer méritos el equipo de Osela Me quedé porque Carreras marcó el juez Viene Valdés Responde Chaco ahora Va el Mosquito Pasó Bien Silva Y puede estar en el empate Va Silva Silva Define Afuera Afuera El remate de Silva Lo tuvo Chaco Forever No tuvo final Pero está Imparable el Mosquito Lo dejó parado al marcador Salió lejos La cobertura de Quilmes En bloque Y el remate afuera Chaco está cerca Es un partido Muy entretenido Lo sacó a pasear No pasa el peligro Acedió Y pasó El centro de Va Y el rebote El remate de Silva A cualquier parte Le pegó muy mal día Finalmente Saque de algo Que tiene que ser Álvarez Va y llega al fondo Le agarró un centro Bien porque deja seguir El árbitro en esta No hace el anterior Y el remate arriba Está ganando Quilmes 1-0 Este es Va Jugó con Molina Molina La levantó para Va Gran jugada Va y define Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó Milton A gigante A su figura El número uno Sigue ganando Quilmes Es el más participativo De Forever Va y Le cambió la cara Al ataque Que buen pase de Molina Remate furibundo De Zurda Milton Importantísimo En los momentos delicados De Quilmes Tiene la pelota Fue Garrido La tiene Colman Giró Muy bien Colman Colman la soltó Llega Vindela Y va hasta el fondo Pasó nomás El centro de Vindel Anselmo no puede Lo tiene Castro Castro al medio El remate Tapó el arquero Tapó el arquero Lo tuvo la tensio Lo tuvo la tensio Muy bien Canuta Buena ciudad Jonathan de la Rosa Con la 17 Bruno Y con la 20 De la Rosa De la Rosa Va Díaz El centro de Díaz ¡Azende! Afuera Afuera Lo tuvo Allende Solito por el segundo palo Se lo perdió Chaco Forever ¡Qué chance tuvo Forever! Centro Ah, estaba inhabilitado Está en posición adelantada No, está En línea levantó Estaba tres cuerpos adelantados Fue a buscar Gaby Díaz No falta López Quintana Levanta Boneto Díaz Afuera Afuera Corner nuevamente Algunos pidieron penal Una mano reclaman A ver, a ver Me parece que no está Fuera de No, no es penal De ninguna manera Correcto el árbitro En esta Llegó solito Ahora siempre al 6 Sala rápido el arquero No pudo cortar Vindela Y se viene Báy Por el empate Viene Báy La pide de la Rosa A ver que hace Báy Va Calarco ¡Va Calarco! ¿Por qué le pegó Báy Calarco? ¡Es un morfón Báy! Un pecado capital de Báy Tiene una velocidad Tiene caja de sexta Mano el cierre de Vindela Levanta la cabeza Para ver si tiene compañero Y decide pegarle al arco Había compañero Solo aquí Era un pase complicado Pero era un pase para hacerlo Y le pega al arco Llegaba Vega Solito por el medio Solo, solo, solo La oportunidad que perdió Forever Y la Rosa detrás Velocidad Por el medio de la Rosa La suelta Silva de la Rosa Falta de Gaby Díaz Silva del otro lado Vega Tapó el arquero Tapó el arquero Extraordinario Sensacional Fantástico Por Milton Álvarez Esto sigue 1-0 Definió Vega Tapó el 1-0 Al presidente de Quilmes Premio doble para Milton Clave Milton Clave Milton Vega de frente A puro reflejo abajo Milton evitó el empate Buen pase De Mosquito De frente Vega Gol No, Milton Manotazo abajo Fenomenal Lo deja Quilmes Con los 3 puntos Sufre Quilmes Se viene Chaco Levanta Díaz Busca Castro Llega Batista Está Tapó el arquero Tapó Caruto Tapó Caruto Lo tuvo Boneto No, era córner No, era córner No, me voy Yo me voy Lo disfruté solo Pega en Caruto No, no, porque para mí fue córner Para Chaco Se acaba el encuentro Barbieri Mantra la besada Juega Barbieri Anselmo está atrás del cuarto Ya está, le dice Ascende Cuando el árbitro marca El final Del partido Volvió a la victoria Quilmes Con el gol de Anselmo Venció a Chaco Forever 1-0 Victoria